Vamos a ver la mulata Niña de gran hermosura Y en cuanto suene el tambor le quebraré la cintura Y vamos a ver la mulata, vamos a ver la mulata Con todo el sabor a Puebla, los pipopes La mulata se me fue envenenado sin sus encantos Ahora que la quise tanto, que te vas a tomar y ver Con cinco hijos la dejé y con cuarenta y cinco pesos A los dos años regreso, mire, ya no la encontré Y siempre diré, la mulata, siempre diré, la mulata Y esa mujer muy grata, porque se fue por mi plata Porque se fue por mi plata Por ahí dice su mamá que yo soy un hombre malo Y que me va a meter unos palos Si es que me llega a encontrar Pa' que siga la creña Yo le digo a su mamá Que si me encuentra con ella Tuñera se va a llevar Ahí siempre diré, la mulata Siempre diré, la mulata 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 yo no soy malo Soy un muchacho decente No se soluciona malos los problemas de mi gente No se soluciona malos los problemas de mi gente Hoy quiero que me perdones Mulata bien me parece A tratar como animales Me enseñaron los burgueses A tratar como animales Me enseñaron los burgueses Junto conmigo, mulata Ya somos fuerza mayor Unidos a nuestros hijos Buscamos liberación Unidos a nuestros hijos Buscamos liberación Ay, siempre diré, la mulata Siempre diré, mi mulata Venite conmigo, mulata Venite conmigo, mulata El sabor impresionante, grupo, los hipope El sabor impresionante, grupo, los hipope El sabor impresionante, grupo, los hipope